La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Usa un sombrero, deja la lancha en mi lugar Y zapatillas, por si hay problemas, a ir volando Gamas, roxitas, baños, y banquets, tan gato Y un diente de oro que cuando ríe se me brinca Abre un pantalaje, aires, y danzante Han descubierto una acera en mi lugar por cinta veces Y en su forma de trae será una lupa a la unidad El día es tan poco y no hay clientes pa' pra matar Un golpe pasa, un pasito por la venida No tiene marcas, pero no saben que es policía En una patata, las manos siempre te encuentran Y no hay sonríes, ni en el oro vuelve a brillar Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina No se ve uva, y es la desierta, no a la venida Un golpe pasa, un golpe sale de esa puerta Y perdonaba la razón, así los puntos de amor acaban Miran pa' un lado, miran pa' los dos, no ríos de a nadie Y a la cadera, pero si el ruido cruza la caña Y mientras la otra, se va a esa mujer mangueta No es un puñado, pues ni sobra, trago que comer Mientras camina, te lo pego a ti, o saco de una de misa mujer Y van guardando, pues carmen a partir un estorbe Un treinta y un desfila, pues un men especial Estar encima, a partir a libre de tu mamá Y perdona, baja, pecan en palo, le vuelve a encima El diente de oro, me iba a durar, no puedo aprender a ti Y es alegría, y busca cumplir así con pasión Cuando de pronto, solo pisaron por mi cañón Y perdona, baja, caño la cera, mientras veía A ver, que de volveré, vamos, de guarderina A él le decía Lo que pensaba, oye, sí, a mi esposa, nada Pero perdona, baja, tú estás peor, tú estás sentada Y trabe gente, cance, aburrido, a diez años Todos curiosos, con preguntas, las que lloró Solo gordas, con todos, con centro a peso Oye, un cuerpo, con chichar, un beso, si se marchó Y sus libros de sangre, se fue cantando de salida Sonido de sangre, o qué sonido, su assignments Sonido de sangre, se fue cantando de salida Pero para Shankura, esta rola Ay, niño perdido, nunca más fuerte que tu conces, ya vamos fuerte, la vida que era sorpresa, sonre y esa tierra, la vida que está, como una bella de su piel, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, la vida que está, sonre y esa tierra, la vida que está, sonre y esa tierra, la vida que está. La vida que está. Tiene escrito que tu lápiz labial, de pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial, desde entonces no sé lo que me pasa, traigo sueldo y yo sin tu alivar, quiero verte de nuevo por la casa, un crimen en el rumbo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo me gui, mánchame, con el mar y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial. Mánchame.